Enorme placer, y llamo placer con todo su sentido, estar aquí ante ustedes. Mami, respeto y me saludo al grupo Aracatú, a sus integrantes. Y lamentamos con ellos, con ellos, la pérdida de una preciosa voz que acababa de cubrir aquel hueco que había dejado uno de los hermanos Mendoza. Pero es así, dicen que esta noche tiene una sorpresa. Y por eso estamos aquí, para darle fuerza a estos compañeros, amantes de la música, pues lo hacen muy bien la música. Agrupación, los dominantes, con más canciones para ustedes. No hay canto, no hay maico, en el oscuro silencio, oíme sentimiento, se llorve más de campan. ¡Ay, constante melodía, mi enorme sufrimiento! ¡Incansable tormento, acazaba en el ejército! ¡No, boñe, que pago, y no, que ya, que pudo y ve! ¡Añando, y se que cobe, de mael, que pudo ir! ¡De chacaba, que ya, que ya, ¿rejo? ¡Abo, timesá, y se que cobe, sin consuelo sea yo! O con las palmas Si me haces ahí donde estoy curando Y me bailarán el corazón Y en el mundo y en el mundo Me bailé botellas rosas de amor Tu bello rostro presionerado Enamorado por ser Sin que yo sepa ni que tú eres Pered y que se te va a meter Hay luz de vida en tu mirada O que esa fe con bola cura Esa luz vinte se abejo Anda, jajeta, bebe loca en jugar Se dejo a la joven la princesa Y no se le ha de supedir Con el sol fruto de tus cabellos Que acariciando quiero vivir Te doy mi despedida Escucha con paciencia Te doy de tu presencia Que hay paz en el mundo y en tu mirada Pero haya, ya, 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 ya Hinda, ya, 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 ya hay Los restritos Para más, ya, 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 ya! Que hay, ya, 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 ya! Hoy es triste y pura